Los migrantes, principalmente venezolanos, se mantienen en la frontera sur de Costa Rica estancados, ya que no cuentan con dinero para seguir su viaje, y las familias son muy numerosas. Aquí en Costa Rica tenemos ya siete días, siete días, y todavía no vamos a quedar porque no tenemos para el pasaje. Y desde que salimos de Medellín para Darien, tenemos ya como veintidós días más o menos, señor, más o menos, veintidós días. ¿Quiénes le acompañan? Me acompaña mi papá, que es un señor mayor de cincuenta y cuatro años, me acompaña mi pareja, me acompaña mis dos hijos, me acompaña mi mamá, con mi hermanita de cinco años, y el esposo de mi mamá. ¿Me cuentas que tu papá se enferma? Mi papá está enfermo, es un señor mayor, ya por lo menos con el día de hoy tiene tres días, de que tiene fiebre, le duelen los huesos, tiene malestar, tiene diarrea, y mi hijo, el más chiquito, también tiene diarrea, vómito, pero ya le estamos dando medicamentos. La niña la tuvimos con fiebre también, y casi todo, estamos por tomar agua del río, de la selva. ¿Cuántos hijos le acompaña? Cuatro niños, y yo soy sola. ¿Hace cuánto salió de Venezuela? Hace cuatro días, y aquí tengo cuatro días, o sea, tengo como ocho días acá. Y la verdad, necesito un apoyo que me ayuden, porque la verdad no tengo plata, estamos sin ropa, no hemos comido, no hemos hecho nada, la verdad, y la verdad que necesito salir de acá, porque la niña carga llaguitas en la cabeza, él carga llaguitas en la espalda, y la verdad necesitamos apoyo y que nos saquen de acá, por favor. ¿Cómo van a hacer con los tiquetes? ¿Tiene usted dinero para comprarlos? No, no tengo nada, no tengo nada de plata, porque a mí se me cayó, como el niño se me iba a caer en el Darien, entonces yo solté el bolso para poder salvar a mi hijo, y como eso es material, y la verdad en Panamá yo viajé, fue gratis, me ayudaron demasiado, y llegué aquí y no me han podido apoyar ninguno de los buses, y la verdad necesito que me apoyen. Antiguamente estábamos trabajando aquí, o estábamos pidiendo también, pero resulta que ahora no nos dejan ni trabajar con las gaseosas, o con las comidas, ni tampoco nos dejan pedir, porque cuando salimos hacia aquellos lados, enseguida nos agarra la policía, y nos devuelven enseguida para el terminal, no nos dejan salir, no nos dejan hacer nada, no nos dejan trabajar, no nos dejan, nos tienen como preso aquí, en este terminal aquí, entonces mis hijos a veces comen, a veces no comen, a veces duran un día completo sin comer, ya yo tengo 22 días aquí, tengo 22 días aquí, y no he podido salir de aquí por falta de pasaje, ¿por qué? porque quieren cobrarme a mi hijo en 30 dólares un pasaje igual como el de un adulto, entonces de verdad no tengo 120 dólares que tengo que tener para montarme en esos buses. Ya tengo 12 días. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 4, conmigo son 5. Cuéntenme, ¿cómo están haciendo con la comida ustedes? Bueno, ahorita yo con la comida salgo a retaquear por ahí, nos regalan a veces comida, a veces no nos regalan, a veces los niños comen, a veces no, la lluvia tiene a los niños enfermos, le está dando fiebre, tienen escabiosis, o sea, no tenemos un lugar seguro donde nosotros estar. ¿Es triste cuando el hijo le pide comida y no hay? Claro, es triste porque cuando su hijo le pide comida a usted y usted cuesta a su hijo 5 meses, es horrible, es algo que lo sabe quien lo vive. Las autoridades están trabajando en un plan de tránsito más expedito para que los migrantes de esta manera puedan seguir su viaje. Esto no es una responsabilidad directa de la municipalidad, hay una autoridad competente en este país, que es la Dirección General de Migración, que es la autoridad competente para regular el orden y el ingreso de las personas extranjeras a este país, y existe la fuerza pública que es la que mantiene el orden social. Sin embargo, indirectamente, si tenemos responsabilidad, ¿por qué razón? Porque, bueno, hay una afectación a la sociedad directamente, podemos decir, en dos distritos específicamente, en el distrito de Paseo Canoas, muy fuertemente, y en el distrito de Corredor, Ciudad Nahil y Centro. Eso, pues, a nosotros como gobierno local nos obliga a tener que abordar el tema y buscar las coordinaciones correspondientes con las autoridades para buscar minimizar un poco la situación que sea y que sea un manejo eficiente, que no haya perjuicios ni en contra de la sociedad, de nuestros vecinos, pero que también sea, digamos, en beneficio de los migrantes que están ingresando en estos momentos a nuestro país. De ahí nació la idea del campo ferial y empezamos a trabajar conjuntamente con las diferentes autoridades y con algunos organismos internacionales, entre ellos la Fundación Cadena, que nos ha ayudado mucho en el desarrollo de cierta infraestructura que viniera a facilitar un poco la permanencia de los migrantes ahí. Nosotros procedimos a trasladar a toda la operación que se estaba dando en las oficinas de Tracopa, en el centro de Paseo Canoas, contigo a las instalaciones del Banco de Costa Rica, al campo ferial. Con el objetivo de eliminar en su totalidad todo el movimiento de migrantes que se daba ahí en ese sector. Al final lo logramos, pero bueno, al trasladar los migrantes al sector del campo ferial, pues lógicamente que se afectan también los vecinos y algunos comercios que están ahí en los alrededores. Es ahí donde estamos trabajando, es ahí donde estamos coordinando. Y bueno, surge, surge un grupo organizado de la comunidad en buena hora, porque la verdad es que esto no es solamente responsabilidad de las diferentes autoridades policiales ni de las autoridades gubernamentales, sino es un problema país, es un problema que envuelve a toda la sociedad en general. Y bueno, parte de la presión que ellos empezaron a ejercer provocó una reunión a muy alto nivel, que se dio el sábado pasado acá, en las instalaciones de la Fuerza Pública, donde tuvimos la presencia del ministro de Comunicación, del ministro de Seguridad Pública, de la vicecanciller, del viceministro de Obras Públicas y Transportes, el de Trabajo, entre otras personalidades de gobierno. Y considero de que se lograron acuerdos muy importantes, que no me queda la menor duda, que en su momento van a dar efecto positivo y que eso va a permitir que el manejo de los migrantes se llegue a minimizar en un punto de que ya no afecte tanto a la sociedad civil. Dentro de los aspectos más importantes, podría mencionar, uno, incluir dentro de la agenda de la reunión binacional de cancilleres, que se va a dar ahora el 31 de agosto, en la ciudad de Panamá, entre Costa Rica y Panamá, y con participación de los ministros de Seguridad Pública de ambos países, incluir dentro de la agenda el tema migratorio. ¿Qué se pretende con eso? Bueno, lo que pretendemos es que el traslado de los migrantes sea más controlado, más coordinado entre las autoridades de Panamá y las autoridades de Costa Rica, de manera tal que nos permita alcanzar a nosotros, digamos, la capacidad operativa para el traslado de estas personas y que no permanezcan tanto tiempo acá, dentro del territorio costarricense, directamente en el distrito de Paso Granovas. Otro aspecto importante que se tocó fue la de buscar la posibilidad de que Tracopa no le cobrara el tiquete a los niños y que, lógicamente, eso minimizaba el gasto que podían incurrir las familias y que ellos se pudieran movilizar más rápidamente.